Se reúne, lo veíamos hace un ratito en el móvil, el Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo. Esto está vinculado con el aumento del consumo de energía relacionado con la ola de calor, pero también con la reactivación económica. Para hablar de este tema, estamos con Raúl de la Torre. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Verónica? Bueno, ya rápidamente salieron algunas recomendaciones, resoluciones de esta especie de comité de crisis que forma el gobierno para dar respuesta a lo que se espera. Hoy y mañana, un pico de consumo muy importante de demanda eléctrica, de electricidad en las horas de la tarde. Concretamente de 13 a 16, de hoy y de mañana, es donde se concentra todo el foco de atención. Ya se estableció para la administración pública que a partir de las 12 horas se dé a sueto a la mayor cantidad de empleados posible, cosa que baje el nivel de actividad en oficinas públicas esta tarde y por el día de hoy y por el día de mañana. Y a las empresas se le está haciendo llegar una recomendación para ver que también bajen el consumo de energía eléctrica en estas horas pico. Las cámaras, ya se está haciendo eco de esto, algunas están alcanzando el comunicado que están repartiendo a sus diferentes afiliados pidiendo esto, que de 13 a 16 bajen el consumo eléctrico, es decir, paren motores, bajen la intensidad de las luces, todo lo que sea posible hacer dentro de ese horario. 13 a 16 del día de hoy y el del día de mañana. Y bueno, y a los usuarios también la recomendación para que bajen en lo posible el consumo en sus hogares. Esto a veces es más complicado, pero bueno, dentro de las posibilidades y el aporte que pueda hacer cada uno, se pide que... Sí, es cierto que todos podemos tener conciencia de que estamos en una situación extraordinaria que está relacionada con estos dos factores centralmente. Por un lado, las altísimas temperaturas que van a continuar durante todo el día de mañana y además la reactivación económica que está generando más demanda de energía. Sí, hay un detalle que no es menor, Vero, con respecto a esto que decís. Hubo años donde no hubo problemas de consumo eléctrico, fundamentalmente porque había muy poca o baja o nula actividad económica. Industrial sobre todo también, ¿no? Industrial, comercial, entonces eso obviamente baja la demanda en días pico y en días no pico. Entonces eso es una situación diferente. Hoy será una situación en un sentido favorablemente mejor en cuanto a la actividad económica, pero también el sistema no está preparado para estos días de altísima demanda. Recordemos que además que son pocos días al año, tampoco puede reclamarse que todo el sistema esté preparado para temperaturas de 43 grados en los centros urbanos. Esto sería una inversión poco menos que inútil. Uno diría que hay prioridades en otras cosas en vez de poner esto a disposición, que después 364 o 366. Es como preparar una autopista para el cambio de quincena. Uno sabe que hay más demanda en este caso de energía y esto, yo insisto, con la responsabilidad de cada uno de nosotros y de los empresarios y de los comerciantes. En la medida de lo posible, en este contexto de emergencia, tratemos de ahorrar.